Muy bien, en la entrevista de esta semana vamos a conversar con la señora decana de la Facultad de Educación de nuestra universidad, la doctora Magda Sandí Sandí. Doña Magda, bienvenida a Desde la U, un placer tenerla por acá. Muchas gracias María, buen día, es un gusto para mí compartir con usted siempre. Magda, la hemos traído porque ustedes van en la Facultad de Educación junto con otras instancias del MEP, van a poner en función por segundo año consecutivo una iniciativa muy interesante que se llama Transición a la Vida Universitaria. No estamos hablando de un curso ni talleres de nivelación de materias ni nada de eso, es algo que trasciende más este aspecto. ¿Qué es esa iniciativa, Transición hacia la Vida Universitaria? Sí, este proyecto María nace precisamente como producto de esa necesidad y de esa situación que atravesamos en el 2021, producto de la pandemia, pero además también porque detectamos que veníamos trayendo, arrastrando vacíos en relación a la educación, particularmente las huelgas que nos han, digamos, de alguna manera han hecho que se interrumpa el ciclo electivo. Y entonces aquí al final, pues, de alguna manera los más afectados son nuestra población estudiantil. Siempre hay una gran expectativa de qué va a pasar cuando un estudiante ingresa a la vida universitaria. Y no habíamos caído en cuenta que era importante que los sensibilizáramos y además que les informáramos qué es la vida universitaria, qué significa entrar a la universidad. Ya no es lo mismo del colegio, no. Aquí las normas son diferentes, tenemos una interacción diferente. Estamos hablando de educación universitaria ya sea privada o pública, para tenerlo claro. Exactamente, María. Lo vuelvo a reiterar, no estamos hablando de cursos. No. Este proyecto tiene una cosa muy interesante, precisamente que está abierto para todos aquellos estudiantes que deseen, en algún momento de su vida, tienen un proyecto de su vida, ingresar a la educación superior, sea esta privada o sea esta pública. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer entonces, concretamente? ¿Qué les van a ofrecer? Nosotros les vamos a ofrecer, sí, efectivamente, son seis módulos. El proyecto consta de seis módulos. Los cinco primeros módulos tienen que ver precisamente con esas, digamos, áreas o materias básicas, español, ciencias, matemática, cosas que de alguna manera ellos tienen que saber, que van a, que es necesario, digamos, que ellos tengan, pues, ciertas competencias, ciertos conocimientos. Pero no es una nivelación, María. Es simplemente como para que hagamos un repaso y un refrescamiento. Uno de los módulos que para nosotros sí es muy importante es el módulo que refiere a la vida universitaria. Toda la normativa que hay, todo lo que tiene que ver con las becas, con los cursos, cómo se hace la matrícula, fechas importantes, cuáles son esas oficinas que van a ayudarle al estudiante durante toda su vida universitaria si es que ingresa a la Universidad de Costa Rica. Estos estudiantes, inclusive, los que ya salieron del sistema de secundaria hace algunos años atrás y piensan en algún momento poder optar a la educación superior pública o privada, ¿qué deben hacer ya para cerrar la entrevista ahora que vamos para diciembre, enero? ¿Dónde deben de buscar la información? Ahora, es importante, María, usted tocó un punto importante. ¿Quiénes son las personas o cuál es nuestro público meta? En este momento, María, son los estudiantes activos, los que tenemos en este momento identificados, ¿verdad? Entonces, estudiantes de quinto año, estudiantes de sexto año, que ya hicieron el examen de admisión, no nos interesa si aprobaron el examen de la UCR, el del TEC o cualquiera, no. Aquí la matrícula es libre, es gratuita, el estudiante se puede matricular. Puede ser, María, que lo ideal es que lleve, matricule todos los módulos, eso sería lo ideal, porque es un proceso continuo, ¿verdad? Y todos están interconectados, interrelacionados, todos los contenidos, todas las estrategias están vinculadas. Es importante eso, que el estudiante ojalá opte por matricular todos, pero también lo pueda hacer de manera independiente. Ahora, ¿quiénes son los que estamos tras esta iniciativa? Somos muchas personas, muchas instituciones, esto es un esfuerzo interinstitucional. Y cuando decimos interinstitucional, es la Universidad de Costa Rica con el Ministerio de Educación Pública. Señora Decana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicitarlos a ustedes en la Facultad de Educación, en el Ministerio de Educación, porque este es el segundo año en que se pone en marcha esta iniciativa, y esperamos que de verdad sea una luz en el camino para muchos de estos estudiantes activos de secundaria, y que vean y entiendan bien de qué se trata la vida universitaria.